Desde el pasado sábado 12 de febrero inició en San Rafael del Norte, Ginotega, las festividades católicas en honor al Padre Odorico de Andrea, las cuales concluyen el próximo 22 de marzo. Durante el cierre de las celebraciones también se hará la clausura del proceso diosesano informativo de la causa de beatificación del siervo de Dios, la cual ya podrá ser enviada a Roma. Este 5 de marzo se cumplen 106 años del natalicio del Padre Odorico de Andrea y el próximo 22 de ese mismo mes se conmemora el 32 aniversario de su muerte. Fray Odorico de Andrea fue un fraile franciscano de origen italiano que realizó su labor pastoral en San Rafael del Norte, descrito como un siervo de Dios humilde, respetuoso, preocupado por el bienestar de los pobres y que además impulsó varias obras de amor al prójimo. Al Padre Odorico se le abrió una causa de beatificación en Italia en el año 2002, por lo que este 2022 la celebración en San Rafael del Norte incluye también la clausura de tal proceso que consta de más de 400 folios y serán enviados a Roma a la Congregación para la Causa de los Santos, quienes estudiarán la vida y méritos de santidad del Padre Odorico. A través del Comité Amigos del Padre Odorico se conoció también que el inicio de dicha celebración este año fue el pasado 12 de febrero con una caravana vehicular que salió desde la Comunidad Las Lomas hasta San Rafael, luego una Eucaristía en el Santuario de Tepeyac. El próximo domingo 6 de marzo se realizará la Eucaristía y la tradicional Fiesta de los Pasteles, alusivos al Padre a las 11 de la mañana. En tanto, para el sábado 12 de marzo, dicho comité tiene preparada una tarde recreativa con los niños en el Campo Divina Providencia, iniciando a las 2 de la tarde y seguidamente se celebrará la Eucaristía en el Templo. Marcos Medina, Noticias 12.